Hoy en día el diseño está por todas partes, pero pocos objetos consiguen destacar entre el resto, tener éxito durante varias décadas y convertirse en referentes. Cada vez es más difícil crear clásicos, porque cada vez se produce más. Matteo Cris es experto en diseño y autor del libro Total Design. Naturalmente, los diseñadores siempre intentan crear productos que se vendan durante mucho tiempo. Es el ideal de un clásico. En la década de los 20, los artistas del movimiento Bauhaus crearon los primeros muebles de diseño para la gente común. El arquitecto y diseñador finlandés Álvaro Alto creó una serie de jarrones para la Exposición Universal de París de 1937. Aún hoy es considerado uno de los diseñadores más famosos del siglo XX. Lo que tiene de especial este florero es que su base tiene una forma orgánica extraordinaria. Pero si se pone en vertical, también es muy racional. Se caracteriza por la claridad de la modernidad clásica y adelanta las formas libres que estaban por llegar y que serían muy importantes en el futuro. El juego de té TAC de Walter Gropius. En los años 60, el fundador de la escuela Bauhaus reinterpreta las tacitas de té chinas. Minimalista y funcional. El termo del danés Erik Magnussen fue pionero en 1977. Hoy es un clásico que se vende en todo el mundo y se ha copiado mil veces. Por una parte, la jarra Stelton es un producto típico de los años 70, cuando aún se soñaba con objetos cotidianos de plástico. Se fabricó en todos los colores típicos de esta década. Por otra parte, tiene una forma totalmente atemporal. Es una mezcla, conserva el diseño característico de su época. Pero si hoy día la ponemos en una mesa, no pasa el tiempo por ella y combina con cualquier ambiente. La marca italiana Alessi vende productos de diseño muy conocidos, como el hervidor de agua del alemán Richard Zappa. Lo que le ha dado el éxito, sobre todo en Alemania, es emplear nombres conocidos y formas poco convencionales. En su catálogo figuran infinidad de artículos de cocina. El empresario Alberto Alessi es un hábil comerciante. Concibo a Alessi como una especie de laboratorio que debe conectar a los mejores creativos con los sueños de los consumidores. Uno de los productos más conocidos de esta fábrica de diseño es el exprimidor Yushi Salif, obra del francés Philippe Stach en 1990, aunque no es muy práctico. Este exprimidor es probablemente la encarnación del diseño como principio, porque fue la primera vez que la función no se tuvo en cuenta en absoluto. Me parece fantástico, porque no se hizo pensando en la funcionalidad. Así el diseño amplió aún más su campo de acción. Los gustos cambian. Una delgada línea separa las tendencias de la atemporalidad. Pero un clásico siempre lo es todo. Moderno, atemporal e inconfundible.